hola a todos como están en una nueva jornada vamos a invitar a nuestro estimado, nuevo invitado estamos esperando que se conecte no es cierto aún no se conecta nuestro invitado no es cierto estamos esperando que se conecte hola hola como están a todos bienvenidos muy buenas noches estamos en un nuevo capítulo no es cierto acá ahora se unió así que ahora le envío la invitación solamente tienes que aceptar con amor maravilloso campeón cómo estás Gustavo? gusto saludarte primero que todo bueno te damos la bienvenida no es cierto acá en este programa que se llama Conectarte el programa que está dedicado a hablar exclusivamente sobre arte no es cierto el año pasado en la cual tuvimos como 15 invitados aproximados alrededor del país fueron solamente dibujantes y pintores que básicamente como nuestra área Gustavo y este año se amplió un poco no es cierto porque Conectarte es muchísimo más que la pintura y la pintura y el dibujo como todos lo sabrán entonces este año me fui solamente bueno en general desde pintores a acuarellistas pero también a músicos poéticos hemos tenido hemos tenido un par de escultores el año pasado también así que bueno eso es primero que todo te quiero dar la bienvenida este es un espacio de conversación todo tiene que ser muy muy tranquilo no es cierto agradable y nada eso bienvenido mi estimado hola tanto tiempo Milton como está usted muy bien gracias y tú bueno aquí tratando de superar la vida cada día superar la vida pero eso es un juego diario así que hay que tratar de vivirlo siempre no es cierto de la mejor manera y qué mejor con lo que sabemos claro que el arte puta yo en mi comienzo el arte empecé cuando tenía como 5 años ok cuando hacía rostro de barro esos tiempos era más pobre que ahora hacía rostro de barro hacía figura geométrica con juguetes hacía todas las cosas que tenía a mi alrededor cuando era niño hacía como arte quería explorar ok y después ya cuando ya he entrado al colegio primero básico ya los profesor me dieron mi habilidad para dibujar así me mandaban al pizarrón me acuerdo me mandaban a dibujar a mí al pizarrón antiguamente se explicaba con puro dibujo en los libros si se acuerda empecé mi inicio artístico me participaba en un concurso de arte en los colegios viajaba por el colegio igual a participar a otros colegios era bien dinámico mi mi aventura cuando era pequeño y bueno y siempre me gustaba el tema artístico de varios aspectos la música la pintura la escultura un poco la historia un poco de la temática filosófica igual todos aspectos me gustan el tema la conjugo un poco en todo el aspecto lo uno y bueno y creo que a veces por ejemplo varias partes de la vida propia en este caso es un punto de vista afrontado alto y bajo pero en eso en eso me refugio en la parte artística que digamos expreso ese ese sentimiento hacia hacia un lienzo y ahí nace la obra de arte para mí bien bueno eso más o menos como parte de tus comienzos ¿no es cierto? en el momento en el cual llegaste te cuenta ¿sabes qué me gustaría poder dirigir mi vida? o encaminar más o menos lo que me gusta ¿no es cierto? hacia el arte desde muy pequeño claro dime dime no pues yo subo prácticamente como un pequeño resumen de de mi de mi infancia pero desde el comienzo de mi adolescencia claro me me deligué un poco lo dejé un poco al lado pero siempre tuve esa instancia de seguir pues a los 22 23 años empecé como darle full a como más serio comprar mis materiales buscar un espacio comprar de a poco las cosas para pintar las cosas básicas y ahí llevo hasta ahora voy a cumplir como 11 años en el mundo del arte siendo arte en varios aspectos con basura con reciclaje arte de pintura dibujo todo tipo de arte que se puede expresar de varias técnicas que hay estilo y y eso igual estoy hoy en día por ejemplo enfocándome en nuevas investigaciones artísticas igual me gusta un poco investigar voy a crear un pequeño mural ahora acá en una casa acá en Penco como primaveral igual me gusta me gustan los colores así fuertes otoñales fuertes me gustan los colores fuertes porque me llama la atención la explicidad de esos colores fuertes y la textura de esos colores y bueno y y ahí no no parado pues igual a veces uno por causa de la vida a veces se detiene un poco pero aún así aún no suelto el pincel la brocha en sí siempre está al lado de mí cada día y esperemos muchísimo no es cierto de que no lo suelten nunca yo creo que este es un camino que sí es bastante difícil muy complicado no es cierto pero es un camino que sí nos llena de satisfacción nos llena de cariño y aparte que yo en la charla o todo más o menos siempre donde voy trato de decir lo mismo que el arte es un regalo a la humanidad es un regalo que se nos dio a nosotros a los seres humanos para poder perpetuar lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo el arte el único el único oficio que trasciende en el tiempo y es un lenguaje claro exacto es un lenguaje no es cierto que no dura el momento que no dura el instante sino que es algo de que siempre se va a perpetuar el cuadro que tú haces por ejemplo tú lo haces ahora lo entregas pero ese cuadro va a estar durante generaciones entonces esa es la ventaja no es cierto o la gran diferencia que nosotros tenemos la música la pintura la literatura etcétera yo creo que esa expresión artística como dice usted la música la pintura la grande libro de la historia de la gran filósofo como lo único que vamos a dejar es la historia es nuestro lenguaje es nuestra historia creo que prácticamente a mí cuando yo no esté en esta tierra voy a dejar un legado aunque no me cuente y el legado será mi pintura mi trabajo y eso va a perjudicar va a perjudicar mucho en el futuro porque ese es mi trabajo va a decir no sé como ahora yo estoy vivo y me estigo en mi casa a Van Gogh a Dalí por ejemplo a la gran artista quizá en el futuro los jóvenes como yo van a decir obviamente te hubiera gustado ofentiarlo por ejemplo a ver su arte su historia y eso me gustaría eso sería eso con eso estoy pagado bueno saludos no es cierto Reynoso Leandro Reynoso que él es un pintor acuarelista no es cierto espectacular que estuvo con nosotros hace un tiempo así que saludos saludos manda al programa entre todas esas gamas no es cierto que yo he visto en ti que bueno a diferencia de a mí no es cierto que yo me he dedicado a dibujar y pintar yo creo que voy por ahí nomás tú ya vas teniendo una gama no es cierto que es mucho más amplia no es cierto he visto también como algunas esculturas está empezando quizás como a excursionar o ya trabaja no es cierto directamente el tema de los cuerpos pintados de trabajar con reciclaje ¿cómo ha sido ese cambio cómo ha sido ese cambio de mentalidad desde la tela hasta estar trabajando por ejemplo en un lienzo de piel o o en cualquier otra sí me ha servido como satisfactorio porque yo creo que para mí investigar harto o sea en cada superficie por ejemplo en cuerpo pintado una superficie distinta que un lienzo se necesita un poco más de concentración en ese sentido pero pero igual en la parte de reciclaje igual por ejemplo tuve como en la instancia de de todas las cosas que yo voto por ejemplo y di cuenta de eso ¿por qué no estoy votando si lo puedo reciclar? por ejemplo las tapas de de témpera o de pintura acrílica las tapas los pinceles que no uso y esas cosas uno las puede juntar y puede ser arte y ahí puedes investigar hartas cosas con el arte de reciclaje igual más en arte pensando en temas de la madera igual pero como una madera de escultura grande en madera quiero presentarlo en la plaza de Penco me gustaría hacer como esos trozos puros trozos de madera que no sirven por ejemplo y hacer como una escultura de caballo en Penco en la plaza me gustaría tener esa instancia esa oportunidad de hacer eso y sería como distinto igual un enfoque distinto al tema artístico hablando sobre Penco ¿no es cierto? y su entorno en el museo de Penco tú todavía no has presentado ¿cierto? no el museo de Penco no no ha presentado trabajo no me ha acercado a esa instancia todavía ah ya pero ¿es porque todavía no se ha presentado la instancia o es porque tú no 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 has querido no 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 ah perdón perdón no 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 he querido no he querido ah ya ok bueno pero al fin y al cabo igual siempre creo que los museos por ejemplo de las comunas están a disponibilidad de nosotros como lo que yo pienso ¿cachai? ¿no? independiente también por ejemplo he visto bueno el tema de las charlas tú has dado charlas en colegios en liceos o te dedicas a trabajar de una forma mucho más como la mayoría de nosotros ¿no es cierto? quizá un poquitito más ermitaña de que te metes solamente en tu círculo en tu en tu espacio y de ahí te colocas a generar tu trabajo como cincuenta cincuenta pero más aparte como individualista como más más solitario igual que igual me gusta enseñar me gusta las charlas artísticas a los niños en los colegios pero siento cierto punto de vista pero me gusta más por ejemplo estar encerrado en mis cuatro paredes o pintar afuera en los tiempos buenos en primavera en verano me gusta por ejemplo estar como en ese espacio donde estoy yo y el lienzo ese como mi mi identidad que me acerca más al tema del arte pero igual siempre cuando tengo imitaciones en el colegio nunca digo que no digo que acepto esa oportunidad porque igual hay niños jóvenes que quieren por ejemplo aprender o escuchar a un artista local y escuchar su historia eso es decir bueno en todo caso comparto muchísimo contigo una cosa es poder difundir el hablar y estar con ellos que también humildemente lo hago y otra cosa el espacio de creación el espacio de creación comparto absolutamente contigo o sea no me voy a ganar tanto así como en la plaza igual lo he hecho pero el proceso como de creación generalmente es como mucho permitaño nuestro me incluyo yo me gusta como estar como solo en mi pieza o en la pieza en la cual voy a estar trabajando y ahí me quedo creando y haciendo por ejemplo los trabajos hasta que después ya está listo porque uno también necesita como su espacio necesita su silencio sus tiempos el tiempo del artista espectacular y es privado si si me acuerdo que por ejemplo Jason Polo no sé si lo ubica él era un artista que era pintaba como lejos de la ciudad lejos de la ciudad y él en una casa abandonada prácticamente hizo su taller aislado de la sociedad sí y bueno él sufría de de esquizofrenia y y era alcohólico pero él sacó todo su rasgo y se le quitó de su rasgo como esquizofénico en el lienzo y todo su dolor lo expresaba en el lienzo y ahí inició la técnica pintura de acción y y ahí fue algo magnífico ese sentido para él y para la época del arte en su tiempo esperamos un segundo porque me tengo que estar esperando cada rato porque tengo que estar abriendo la puerta a mi perrita y después cerrando y así estoy todo el día oye eh 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 bueno iba una de estas preguntas no es cierto era por ejemplo estaba estaba como redirigida a qué a qué artista el que más te convoca o el que más te lleva a ti creo que ya sé la respuesta no es cierto creo que va por vangó la cosa eh sí porque eso es una historia que tengo que contar quizá porque me acuerdo cuando era pequeño no sé si me acuerdo muy bien pero la época de los 90 por ahí vi una noticia escuché van Gogh y vi una noticia de van Gogh vi una pintura que la noche estrellada por ejemplo en los girasoles y de repente vi una noticia de no sé por qué pasé encontraron un cuadro de él y lo querían revender millones de pesos yo tenía como siete años o ocho años no me acuerdo muy bien y me quedó como un poco un poco dudoso el su historia o quién era él porque la amistad quién era él bancó y bueno y de pequeño me acuerdo de la biblioteca de Prenko fui directamente corriendo a un libro de Van Gogh y ahí empecé a ojear 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 y quedé medio fascinado con sus colores bien fuertes sus colores y su dibujo igual bien bien interesante él tenía una visión distinta o sea yo creo que cada tío tiene una visión distinta como mira el mundo y las personas pero a él me gustó particularmente su visión los los trabajadores comunes y corrientes que él pintaba y observaba la felicidad el dolor de cada persona incluso dicen que su vida más hermosa vivió con una mujer que era prostituta parece pero él vivió un año con ella y fue una vida más bella que tuvo él porque él en su dolor vio algo más algo muy bello en ella fue que expresaba arte que él vía el dolor como arte no como algo de sufrimiento y eso me cautivó harto por eso como veo a Van Gogh como un punto referente para mi vida obviamente otro artista más pero Van Gogh me marcó mucho en mi infancia en sí por eso que a veces mis trazos se parecen mucho a él me gustan sus colores pero pero al fin y al cabo bueno como artista al final tiene toda su decadencia y fatal murió súper joven igual sí muy joven y la historia no sabemos cómo que va al fin y al cabo pero como todo artista al final todos son reconocidos de muertos pero al final hoy en día es un artista uno de los mejores reconocidos en el mundial y su obra ganó millones millones de dólares sí dale dime eso es lamentable creo yo porque yo creo que cuando un artista muere para mí igual mueren sus obras no tienen valor yo creo que hay que rescatar un poco a los artistas emergentes o artistas que están como ya avanzando hoy en día tienen potencial en Chile mucho potencial niños jóvenes adultos yo creo que rescatar a los a los chicos hoy en día y a los jóvenes por ejemplo aún soy joven todavía apoyaron en ese sentido porque yo creo que cuando uno muere para mí muere todas sus obras no tienen valor para mí porque el que hace el arte el artista es final de cabo ya después empieza a ser como negocio comercial para mí para mí sería por ejemplo como Joaquín Soloya que el español que puso su casa como museo en España antes de morir y me gustaría por ejemplo más adelante que si yo muriera todos mis trabajos me tendría en un museo y que no vendieran nada solamente que la gente lo viera y conociera mi historia pero nada del comercio porque ya perdería como la constancia del arte y el tema del comercio del negocio ya el comercio después de tu felicimiento ¿no es cierto? no creo que sea más que nada de comercio me gustaría que tener un museo en el trabajo en un museo de arte entonces aquí lo que crees ¿no es cierto? estábamos conversando ahora estábamos hablando sobre tu visión de el arte y en la base del tiempo cosa que yo concuerdo absolutamente contigo de hecho yo muchas veces yo le digo a alguna persona cuando yo a veces entrego algún trabajo algún cliente o lo que sea yo digo mira guarda esta pintura guarda este dibujo porque en 200 años más va a haber millones no ahora por lo mismo que el arte el arte no es cierto en el cual nosotros trabajamos la mayoría de las veces toma valor cuando hay un punto de ceniza y de tierra en tu cuerpo ahí recién antes antes vale lo que vale nomás y ahí sale la historia del el arte del tiempo cada cosa cuando pasa el tiempo tiene más valor ya quiero que crees tú y o o por qué crees tú no es cierto que la sociedad reacciona tan tardío a nuestro trabajo para mí porque yo creo que siempre hay que rescatar algo creo yo para mí hay que para mí yo lo pienso por ejemplo muchas veces en esas cosas si voy a ser reconocido o no yo pienso en lo personal pienso quiero pintar y seguir pintando si querés creando porque porque qué voy a pensar si la gente qué va a decir la gente qué va a decir la sociedad si que no que sí que será conocido no será conocido o tengo que esperar que diga la gente no yo digo que no espero nada yo quiero pintarnos más y crear y el tiempo dirá si mi trabajo va a ser conocido porque si no me voy a retrasar porque si sigo pensando en los demás va a ser como por qué voy a pensar en los demás si soy yo y mi pincel y mi trabajo tengo que seguir esforzando y es lo mío la vida camina para adelante no para atrás creo yo y yo creo que para mí es crear y pintar y el tiempo dirá si las puertas se abrirán o no pero si no es así le dejo un legado grande yo creo que por eso es que algunos artistas son bien pragmáticos de la antigua mente hoy en día porque ellos nunca se preocuparon qué iba a pensar de la gente de ellos ellos pensaban ellos mismos no es crear es pintar en ser apasionados en lo que hacían claro el legado ya venía después ¿no es cierto? el boom o sea lo que regal ¿no es cierto? estaban encendiendo como una mecha pero después explotaba mucho tiempo después y de una forma impresionante ahora igual también por ejemplo tú estabas hablando sobre soro y a soro ya era un maestro o sea soro ya llegó a tener su propia academia no sé si que tuviste la película de soro ya la soro ya es espectacular DJ bueno Guillermina Díaz ¿no es cierto? una miembro ya de este programa ¿sabes qué? ha estado tantas veces con nosotros que la voy a entrevistar a ella misma la voy a entrevistar así que mando unos saludos enormes Guillermina besitos ¿no es cierto? la mente está mandando saludos para ti así que es una gran pero gran pero gran asistente a nuestro programa otra cosa oye Gustavo el proceso ¿no es cierto? bueno ya hablamos de que el proceso de creación generalmente el de nosotros es como muy ermitaño independiente de las chales y todo lo demás en la cual nosotros estemos haciendo mira Leandro Reynoso ¿no es cierto? llega y dice que al regalar o vender o solo espérate un poquitito porque al regalar o vender o solo que la gente vea tu trabajo ya estás trascendiendo ya está dando el paso del tiempo solamente a estar haciendo algo desde ahí hacia adelante comienza la cuenta regresiva así es ¿cómo te ves tú o cómo te crees tú más o menos de que tú te ves en vista de aquí a unos 20 años espero que siga vivo todavía mi sueño yo creo que para mí yo creo que en varias partes del mundo aunque en Europa por ejemplo dicen que en la cuna del arte pero igual hay mucha competencia en Europa y hay que sobrasalir pero 100% para que se haya rescatado dentro de la sociedad europea porque allá hay cientos de artistas en todos lados y para sobrasalir hay que ser un un loco de mente artístico si Dios anda porque acá en Chile hay mucho igual potencial pero es poco valoración y para rescatar allá para ser un poco valorado en este país igual es que prácticamente saca la directa con uno mismo y tener contacto mucha energía positiva porque a veces uno se motiva harto cuando uno tiene apoyo en varios aspectos y tener contacto bueno y gente buena que te rodea porque en este mundo de arte acá en Chile es un poco complicado y siempre hay que rescatar eso hay que valorarte a ti mismo no más no pesas mucho en el resto y y crear como dije al principio crear 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 pero sí sí perdón mi sueño es estar en 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 Chile no creo me gustaría estar en el extranjero ya en el extranjero ya entonces tú te ves más o menos de aquí ¿no es cierto? un par de años más allá en el extranjero trabajando y no acá sí ya pichando las calles pero en el extranjero mira ese mismo punto no es cierto es el que tú dijiste que la valorización del arte especialmente fuera en el extranjero en Europa en Europa tú tienes museos pero espectaculares y en cada esquina en cada esquina literalmente Gachepa encuentra una persona pintando entonces hay una cultura artística que es muy distinta de acá es pero es increíblemente distinta o sea los niños desde el jardín empiezan a ir a los museos más importantes del mundo tiene artistas pero realmente espectaculares por todos lados entonces el canon el canon de belleza que los niños van creando y que la sociedad va teniendo desde sus calles hasta todo hasta la arquitectura que tienen que es impresionante el canon y la visión de belleza con la cual ellos niños nacen es totalmente distinta que una persona acá seamos francos aunque pueda decirlo es así entonces ¿por qué tú crees que no que acá en Chile cuesta tanto hacer entender a las personas el valor del arte? negocio simplemente negocio para mí porque sí pero si fuera sí pero si fuera así el arte también es un negocio es bastante restable o sea un lugar no le gusta por ejemplo a este gobierno a este país llamado Chilito no le gusta que los niños sean seres emocionales seres pensantes seres creativos seres independientes porque no es restable para ellos porque no tenían manos mejoras para trabajar yo creo que por eso que me dan tanto énfasis a la cultura en Chile me dan tanto énfasis porque si no seríamos todos personas distintas quizás más cultura gente con más cultura y gente que tiene otro estilo de pensamiento no tan estructurada porque si fuéramos si a este país le daría más énfasis a la cultura sería un país distinto porque acá que vamos a tener cultura si ni siquiera respetamos la cultura mapuche imagínese ya que siquiera no respetamos la cultura mapuche si crees que vamos a tener cultura en varios aspectos ni siquiera respetamos la historia mapuche en sí con suerte lo pasa en lo básico la historia es la básica ni siquiera respetamos no sé por ejemplo el tema de la de los medioambientes quizás es igual parte de la cultura del medioambiente hay muchas cosas que debemos como cambiar y regalar en este país porque se le va énfasis al arte para mí sería un país 85% distinto que hoy en día porque el arte te entrega mucho te entrega otro tipo de emociones te entrega creatividad te entrega autoconocimiento te entrega concentración porque hoy en día falta mucha concentración te distrae muchos aspectos positivos te aleja igual de las adicciones quizás te aleja igual un poco de la depresión un día en Chile aumentó harto la depresión yo creo que si nos focamos en eso de la infancia vamos a ver la depresión de conciencia sistema artístico todo aspecto música pintura teatro puf n de cosas la cultura de de respetarlo uno a otro eso igual muy complicado igual hoy en día la cultura de cómo cuidar medio ambiente la basura la de reciclaje yo creo que hay muchas cosas que no nos damos énfasis en este país que hay muchas cosas por cambiar claro ejemplo tú hablaste no es cierto de dime tú no te preocupes dime tú hablaste no es cierto en un proceso sobre el tema sobre las adicciones y eso está bueno a eso también venía no es cierto una de las preguntas yo he escuchado en este camino del arte montones de cosas por ejemplo no sé hay algunos que llegan me han dicho no no sé yo me tomo cuatro birras antes de pintar porque con eso voy a pintar mejor porque voy a poder ver con más claridad y todo otros me han dicho no compadre no mira yo me pego una jala acá yo me fumo unos porros porque con eso puedo llegar a un grado de iluminación mucho mayor bla 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 ¿cómo ves tú que está relacionado la droga los excesos de la droga y la droga misma con el arte ¿es compatible o no es compatible ¿se justifica o no se justifica? que depende del artista porque si lo vamos a la época antigua el artista eso antes por ejemplo el grupo los genios en Europa estaba Picasso Diego Rivera Matiz estábamos Guiliani cuando eran más jóvenes ellos consumían otro tipo de sustancia que supuestamente le hacía bien para pintar pero a veces en exceso todo hace mal y el único artista que creció ahí pues no hizo en ese camino fue Picasso los otros artistas todos fueron medio porque no le funcionó un poco el tema porque se dividieron mucho de la bohemia igual las adicciones en esa época el único artista que surgió un poco fue Picasso y Diego Rivera ¿tuviste la película de Modigliani? ahí por ejemplo el caso de Modigliani Modigliani era muy bohemio era muy alcohólico y fumador y esa película la hace Andy García creo el actor a las personas que lo están viendo recomendadísimo la película la película es buenísima al final al final del concurso bueno al final del concurso había como varios ahí y ahí lloré lloré en serio yo yo quedé impactado con la película es buenísima muy buen yo creo que es un papelazo de Andy García véanla la película de Modigliani en ese tiempo por no ser como hace cuatro años estaba en YouTube no sé si todavía está no pasa que no está se cagó estamos bien voy a sacar voy a hacer el autor voy a sacar igual hay alguna película en la cual te guste en la cual tú llegas un documental ah ¿cuál? un documental que es increíble tu documental como dura una una hora más o menos es un documental que se llama Los Demonios de Edward Munch ya ok ya famoso grito ya eso se lo lo digo a la gente que lo está viendo porque es súper buena está en YouTube Los Demonios de Edward Munch es genial es genial ese tipo igual era tenía mucho espacio a la depresión igual y el alcoholismo y ya Perón murió ya se tapaculta pero fue reconocido por el gobierno de Noruega y le dio una beca en Francia y al final murió bien pero murió rodeado de sus trabajos y su arte y dejó un legado grande que ahora está en el Museo de Noruega Sí tienes que ver oye como se llama hablando sobre ese tema de la como de la depresión y quizás un poco más allá quizás hasta el rasgo de la locura bueno hay muchísimos ejemplos a lo largo de la historia la pintura y la locura la locura o la pintura suma la locura le suma a la genialidad le resta la genialidad o no o pasa totalmente desapercibida al resultado del artista ¿qué es lo que hay que decir? Hay que pasar por todo para ser artista parece pero a mí hay que pasar de todo un poco porque como decía el genio Van Gogh el arte necesita un poco de locura si no pero una locura sana para mí no es una locura no es una locura que tengo una pistola y voy a llamar a todo un tipo así de un estilo no es un tipo de locura una locura que una locura interna una locura que cada cosa que te rodea en ti en tu sector en tu mundo sacas algo loco de ese mundo y lo expresas en ese lienzo y eso es una locura que tengo que expresarlo si no no quedo tranquilo habíamos hablado sobre tu visión del futuro pero veamos una visión hacia el pasado si retrocedieras a ver si vieras por ejemplo si estuvieras caminando y de pronto vieras a tu Gustavo de 10 años sentado en un columpio te acercarías quiero que leerías perdón perdón salud le diría cómprate material soy yo soy yo del futuro querrás un artista así que sigue dibujando porque lograrás las grandes cosas sigue pintando porque lograrás grandes cosas que tú no te lo vas a imaginar por ejemplo ¿tú crees que el arte el trabajo de hacerlo organizando el llamarse artista es un es un derecho adquirido por uno o te lo tiene que dar la sociedad igual cuando uno dice serás famoso no no famosa como para los estúpidos creo yo porque yo no quiero ser famoso yo creo que la gente me reconozca por artista no famoso ya pero ¿tú crees que claro y la sociedad me tiene que reconocer ah igual Gustavo el chico que pinta el artista igual el joven que que pinta obras maravillosas cosas con el estilo pero yo todos pueden decir que ah yo pinto yo soy artista pero pero tenemos que tener algo que lo identifico como artista que cosas que lo rodean sí con la misma gente que lo identifico como artista por tu forma de vivir quizás tu tu trabajo diario tu un poco de locura tu seriedad pero yo creo que la misma gente que lo rodea lo odia que somos artistas porque muestra vida así así como tú como tú ves el trabajo en la comuna acá no es cierto donde nosotros estamos como tú lo ves desde que tú comenzaste a pintar lo ves ahora y como tú lo ves hacia futuro como tú lo ves proyectado a futuro lo ves que hay 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 muchísimos esperamos un segundo me encantó tu poletón yo también voy a hacer bienvenida la hija nos llegaron visitas las chicas bienvenidas ya entonces como tú ves no es cierto el trabajo en la comuna tú ves que se viene bien bien proyectado las nuevas generaciones ves que quizás está un poquito más trancado ¿qué es lo que le falta? yo creo que estaba un poco más trancado porque ni siquiera en particular en particular para mí tomé tiene más cultura que Penco ya porque tomé un centro turístico más que Penco para mí y porque tomé tiene un centro cultural que es grande ese 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 mismo tema ¿no es cierto? tiene teatro tiene cine tiene sale de exposiciones tiene de todo pero acá en Penco ya aquí estamos aquí estamos esperando que nos hacen eso un lugar específico de arte y cultura para la para la juventud y los jóvenes eso es eso es falta yo creo que eso tenemos que rescatar para el nuevo alcalde que viene porque este alcalde ya no ya no alcanzó a hacer eso ese proyecto pero el alcalde viene a futuro yo creo que tenemos que decir al menos una gastita que sucede con la centro cultural de Penco tienes toda la razón como has tenido muchísimos diálogos ¿no es cierto? en esta entrevista en esta conversación mejor dicho que ayer mira ayer de hecho estaba conversando con la encargada del centro cultural de la casa de la cultura de Antomé ayer estábamos hablando por teléfono y todo sobre un proyecto que tenemos que trabajar en común y claro tú lo dices de hecho Giorgio Macaya que es un pintor de allá de Tomé que espectacular que estuvo con nosotros acá en conversación el año pasado él nos comentaba las ventajas de poder tener un centro de de exposición ¿no es cierto? y cultura y también pintores de acá pintores de acá de la comuna me han hablado y me han dicho la importancia de tener una casa de la cultura es enorme enorme y no es solamente para nosotros sino que también por ejemplo para los que hacen poesía para los que hacen escritura para los que hacen danza fotografía música ¿no es cierto? un espacio también para ellos eso eso yo creo que ha sido el talón de Aquiles no sé si el talón de Aquiles pero quizás la deuda pendiente que se ha tenido acá en la comuna yo creo que sí creo que sí sin duda sin duda creo que ha sido un portazo el tema de la casa de la cultura tengo que darle más énfasis yo creo que a eso porque ha aumentado mucho los problemas sociales acá en la comuna de Tancor y espacio para la juventud falta mucho ok yo recuerdo que cuando erabas joven el único espacio que teníamos nosotros éramos en la calle eran los murales rey a los murales el mar pero yo creo que cuando era joven yo cuando era más niño joven ahora que soy un poco adulto ni siquiera tenemos un espacio cultural pensándolo bien pues no no tenemos un espacio cultural la biblioteca el único la biblioteca claro lo resumió pero así como grandes magnitudes que en Penco hay espacio no se puede encontrar para nosotros exclusivamente para nosotros no no eso no es donde mostrar su trabajo como el centro cultural de Tomé que tiene el teatro para mostrar su trabajo y centro de exposición el proceso no es cierto bueno si se abriera a futuro un centro cultural ¿te gustaría poderlo dirigir? y si fuese en ese caso ¿qué énfasis le daría al trabajo creativo con los jóvenes y los niños? la historia la historia la historia la historia de Penco los artistas de Chile los artistas que han surgido la historia del arte sacar a Penco adelante con la cultura esa historia sacar a Penco adelante con la cultura y darle enfasis a cualquier aspecto que lo tenemos acá rodeado que el mar la la fábrica de antes hoy en día que ya una fábrica ya no existe ya niños que no saben qué fábrica habían aquí antiguamente que muertos abuelos y patas dejados tenemos dos cosas por poner en un libro o un lienzo acá en Penco ¿tú cómo se llama la relación que tú tienes o no sé si es que tienes relación con los artistas de la comuna tú conoces algunos temas más o menos como por un círculo acá en la comuna ubicas por ejemplo a Don Pepito que opinión personal junto con Fernando Castro y Edgardo Oreña deben ser como los pilares del del arte comunal a través del tiempo son los más veteranos son los robles acá yo los veo por la calle y les beso los pies ese nivel que tengo ahí tú más o menos manejas como algún círculo con los artistas acá al principio soy un poco ermitaño así que más como solo prácticamente no me gusta como para mí en particular acercarme o buscar a veces es la oportunidad pero no sé cómo participar mucho en en ese aspecto pero claro conozco algunos pero los nombres no porque no me hace mucho pero conozco gente que obviamente hay chicos chicas que pintan crean arte acá sí ahí sí oye ¿tienes alguna pintura por ahí que nos puedas mostrar y nos puedas explicar el proceso de tus cuadros? chuta a ver saludo un abrazo que esté muy bien gracias por todo como se llama el recurso el recurso chupa media estamos aquí nosotros con el Gustavo de Penco que es pintor absolutamente multifacético así que estamos conversando con él sobre su historia sobre su proceso así que quédense con todas sus preguntas todas sus consultas para el joven ya por ejemplo es muy matiz sí por ejemplo aquí yo lo puedo mover varios aspectos y tiene varias figuras varios aspectos cuando uno no mueve uno puede ver un cuadrado otro ahí eso es con la descripto y marcador sí eso es con marcador sí marcador de colores prácticamente claro es como es como mi más allá de las cosas como disfigurativas abstractas es como tiene todo un poco hasta cubismo tiene pero me identifico que por las líneas me gusta la línea de expresión y esa línea de expresión hace el fondo un color y ese color da una figura y así se va creando el trabajo darle como de espacio que siga solo que expluya solo y que sigue y que da forma y luego uno lo ve igual veo personas veo gente que se está moviendo o que va bailando o veo un grito o no sé de varios aspectos de la expresividad como el punto de vista como ve el trabajo uno a los espectadores como decir que qué es lo que veo me gusta que la gente vea y queda como mirando el significado de su punto de vista o del o del mío que cada uno tiene su punto de vista espectador y el artista yo como lo más parecido interesante tu propuesta me gusta un encenito con otro estilo pasa el tiro otro estilo esto es un encenito con una espátula tú pasas como si nada del cielo a la tierra de un suspiro está muy bien el fondo el fondo el fondo el fondo el fondo se nota más en profundidad es como con un poco de espátula y pincel grueso y mis dedos sí eso es la es un señor o sea la mayoría del personaje son gente reales por si acaso gente incógnita incluso tengo dibujos por ahí que ya no sé dónde están bosquejos que en concepción le saco fotos gente de la calle que ya no están están muertos por ejemplo el chico este de la monedita el chico de la monedita la gambita no sé si ese falleció lo tenía dibujado el caballero que tocaba el piano que tocaba el piano en conce ya que se ganaba por barros igual lo tengo dibujado por ahí falleció igual este era una persona de situación de calle igual aún está pero ya no lo veo más ya no lo visto más capaz que igual falleció y le saqué le saqué esa expresividad del rostro que me gustó yo veo esa expresividad del rostro que es como su último suspiro aliento de vida quizás claro antes de fallecer es como me identifico con Van Gogh yo creo que Van Gogh valía esas expresiones artísticas del dolor la valía como arte Van Gogh y para tener esa habilidad para mí el juego tiene esa habilidad ver que el sufrimiento de las personas puede ser algo maravilloso que arte claro los PC eso es objeto de hecho vi hace muy poco una publicación tuya en las redes sociales donde hablabas justamente de eso sobre el proceso de la creación tiene mucho que ver con el dolor del artista o de la persona sí eso me identifica harto porque para mí es como algo potencial emocional un punto de mira importante como de creatividad porque más allá de la felicidad igual como ser humano tenemos dolor muchos dolores y sufrimiento pero no hay que mirarlo mal hay que mirarlo bien y eso hay que rescatarlo y crear arte tú tu familia tú ibas con tu familia actualmente ¿cierto? con mi padre ok con tu padre la tu tu relación ¿no es cierto? entre tu familia y la pintura ¿cómo se va? ¿te apoyan? ¿les gusta lo que haces? ¿les llama la atención? ¿te involucran? he tenido críticas he tenido críticas pocas críticas pero a mí me da lo mismo yo sigo pintando si mi familia critica ¿usted cree que me importa la sociedad si me critica ¿no? la idea de aquí el artista es bueno de hecho bueno mi familia ¿caché? mi familia mi familia directa por ejemplo estos son mis hermanos ¿caché? y todo el demás me pescaron de hecho igual que tú ¿caché? me tiraban me tiraban muchísimo trabajo igual también o sea profesores de dibujo que tuve ¿caché? personas que estaban ahí al lado compañeros amigos de infancia y todo y mira ahora mira todo lo que se ha logrado solo dibujando o sea si yo mira hoy hoy de hecho hoy tuve una charla bueno también acá te voy a robar un minutito que hoy tuve una charla en la Alborada estuve presentando una muestra que se llama Rostros que la vengo presentando del 2017 en el Museo de Historia Natural de Concepción y el martes me voy para los forjadores y el miércoles para la esquena Patricio Lynch y también a presentar así que también un abrazo y un saludo a todos ellos ¿no es cierto? que también lo están viendo y los niños también me preguntaban sobre el tema de la crítica así que alguna vez me habían dicho de que no y yo le dije que el camino del no para nosotros los artistas es pero es algo que nos dicen todo el día uno escoge uno escoge tomarlo y hasta cuánto hasta cuánto tú lo puedes aceptar yo lo tomé el tema lo que pasa es que el no el no siga dibujando en este caso o el no siga cantando o el no siga pintando o el no siga haciendo esto etcétera etcétera yo soy partidario de que el no se utiliza de dos formas una lo puedes tomar como un freno y no hacerlo más o lo puedes tomar como un impulso y te ayude a superar yo opté por la segunda opté siempre por un impulso porque si yo hubiese escuchado a todos esos imbéciles que algún día me dijeron que no que no iba a lograr nada con la pintura no estaría acá y de hecho una vez hace años atrás estaba conversando con unos compañeros del liceo del liceo imagínate mira yo salí como hace 18 años atrás 18 o 20 años salí del liceo para que más menos calculé la idea o sea la 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 mi edad y una vez estábamos conversando hace un par de años atrás y me dijeron oye y tú todavía sigues pintando me dijeron haciendo tus dibujos y yo le dije sí compadre pero la diferencia es que ahora cobro y cobro mucho ¡BOOM! compadre directo a la billetera no, pero oye el ego ¿cómo va el ego ahí? ¿te gusta el ego? ¿te manejas con el ego? ¿te encuentras que el ego es un juego que se puede manejar? ¿es un animal que hay que dominarlo? ¿o lo deja fluir? ¿o no deja que esté en tu camino? uno aprendió que el ego es que parte de madurez quizá de cada uno pero el ego hay que dejar a un lado prácticamente o si no te vas a desconcentrar mucho te vas a desviar de tu camino quizá eso yo creo que para mí siempre como dije al principio hay que pensar en ti y en uno y hacer las cosas bien para bien para uno y para el resto para que la gente vea que con trabajo y madurez uno puede salir y afrontar barreras en el camino que el ego es uno de ellos por ejemplo y para eso hay que concentrar en lo que hace uno en lo que ama uno que es el arte y enfocarse en eso y salir adelante paso a paso para así buscar tu propia identidad y fortaleza artística ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer hasta ahora? Lo más difícil es el cuerpo pintado ¿Por el cuerpo? ¿O por la textura de la piel que no se te pega que aquí que le da cosquilla a la persona que esto o no sé qué? Varias cosas claro que hay que usar la pintura especial pero yo uso el clínico nomás pero antes de aplicarle a la piel le echo un poco de crema para que la pintura se peque más se aderece mal a la piel y no sea tan tan rápido el secado igual porque esté más fresquito porque si la empieza a pintar directamente la piel se seca rápido y se paga no yo creo que eso un poco me gusta el tema de la piel porque estoy como recién viendo eso el tema del cuerpo pintado es como una nueva experiencia para mí Oye ¿y tienes novia? ¿Tu novia te dice algo? ¿Le gusta? ¿No tienes novia? ¿Prefieres dedicarte a tu trabajo? me desconcentro a veces con eso ¿a lo mismo? perdón me me concentro si tengo una novia quizás ah ya 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 bueno entonces en este camino vas como sin novia estás estás dedicado a tu amor a tu amor perpetuo que es el arte Claro Exactamente Oye vámonos al tema de estás imagínate en este caso o sea recordemos que me has dicho este caso estás pintando tienes cosas que hacer tienes trabajo tienes pinturas por encargo y de pronto se viene 18 de octubre estallido social y el mundo se paraliza el país se paraliza ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue? ¿Fuiste parte del movimiento? ¿O viste como espectador? ¿Qué es lo que pasó en Gustavo? Al darte cuenta que un día el país se paralizó y había un estallido social a nivel nacional Lo que hice fue abrir mi lienzo y pintura y fui a captar ese momento y pinté varias horas relacionado con ese momento y ahí conocí varias artistas personas autodidactas jóvenes autodidactas que fueron a hacer lo mismo y yo pensé que era el único pero fueron varios a captar ese momento que creo que va a ser la única vez que vamos viviendo ese momento estando vivo porque es algo nuevo para mí fue algo nuevo y capté varias cosas igual saqué fotos igual muchas fotos había muchos fotógrafos artistas captando ese momento el lenguaje la expresión el lenguaje de las personas y la expresión del cuerpo de las personas y todo el ruido y los colores y el sentido era la expresividad de radio que uno transforma en arte ¿Y qué es lo que pasó Gustavo con el estallido social? ¿Estabas de acuerdo? ¿Lo veías venir? ¿No estabas de acuerdo? ¿Te favoreció? ¿No te favoreció? ¿Crees que es lo mejor para el país? ¿Crees que fue lo mejor para el país? Ahí nos vemos a la política a la política un poquito No no si si vamos a no si después después ya se vienen otros tipos de temas ¿Cachai? Por ejemplo ya como música serie la nueva constitución bla 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 así que no acá es súper extensa la la conversación No yo creo que para mí fue de cambio de cambio siempre va a haber cambios de y no y eso fue no creo que fue el único estallido social yo creo que a futuro va a haber más y antes había muchos más por ejemplo antes de la guerra pacífico hubo una un estadio social de los obreros de los países que fueron todos agribillados asesinados en el norte los mineros y de ahí para adelante fueron muchos estadios sociales la guerra de Santiago por ejemplo que fue entre los militares con los obreros en muchos estadios sociales que cambio y cambio habrá pero al final al cabo lo favorece que tiene más poder pero a la ciudadanía común de Dano pedazos de parte que digamos que no viene que partida igual como dije al principio no le conviene que nos preocupen mucho el tema cultural en la gente porque no van a no va a haber manos para trabajar van a haber conciencias para trabajar pero manos no va a haber para trabajar y no le conviene eso a un país así y siempre yo creo que hay muchos jóvenes que dicen que a este país se necesita mucho énfasis a la cultura para poder desarrollarse como personas como seres humanos porque yo creo que hoy en día la sociedad está muy cambiada muy acelerada muy individualista quizás y muy pragmática y violenta en varios aspectos sociales ha cambiado mucho creo que la sociedad y yo creo que nadie rescata por ejemplo me acuerdo que lo bueno que pasó en el estilo social después de la pandemia la pandemia mucha gente se refugió en el arte mucha gente se refugió en el arte en la música en el arte y ahí los precios los precios aumentaron 100% era negocio para el empresario y eso fue como lo bueno en ese aspecto porque la gente se refugió mucha gente y como dale palabra a ese aspecto artístico en sus casas y con los los niños sus hijos su familia yo creo que este es un tema muy profundo el tema de los cambios sociales en el país en el estilo social porque siempre lo han sintido y van a haber yo creo que nosotros no vamos a estar en este mundo en este país pero en el futuro van a ver otras generaciones que van a querer más cambios y más cambios pero hay que usar con los más grandes que son los líderes mundiales en este país o los más ricos en este país en el mundo quizás hay un cambio social muy fuerte que que poco uno hace porque los cambios sociales se ven para mí se ven cada vez un poco disminuidos porque siempre van a ver como en ese sentido más juventud que quiere cambio otras generaciones que van a querer cambio y esos cambios serán lentos 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 cada vez más lentos como la canción porque siempre va a haber un animal más grande que eso lo quiere tragar que son los líderes mundial vamos a volver no cierto un poquitito acá el tema sobre la pintura bueno acá la conversación yo la he dividido en dos ok una que es conocer al pintor al artista al creador que en este caso obviamente eres tú y después la otra es conocer a la persona ok allá va allá nos vamos a ir no cierto como con algunos temas como así como unos recovecos vamos a ir colocando como por el laberinto buscando algunos libros series películas música bla 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 y etc etc ¿te parece? ¿cómo lo has pasado hasta ahora? ¿bien? bien ¿sí? ahí estamos estoy vivo todavía estamos bien ok super ya la última pregunta que tenga que ver por ejemplo con este proceso del arte estás en un auditorio y en ese auditorio tienes que hablarle a jóvenes de 17 18 años que están entrando al estudio superior y les tienes que decir que se dediquen al arte ¿cómo lo harías? ¿quién quiere estudiar pedagogía en arte? o arte o simplemente ser artista ah no tenía la pregunta ¿qué quieren estudiar en el sistema superior? ¿cualquier tipo de carrera? ejemplo ya a ver son jóvenes ¿no es cierto? que ya están avanzando a otro proceso de sus vidas pero les gustaría estudiar arte o sea les gustaría ser artista les gustaría ser pintor etc etc y ¿cómo tú les dirías sabes que este es un buen camino? tienen que comprar material primero antes de pintar eso no le diría que si buscan algo que lo haga feliz en este caso la pintura para que lo pinten y sean felices y nadie le va a quitar esa felicidad que la pintura nadie le va a quitar la felicidad que esa pintura si quieren ser personas libres y el arte de libertad pinten y sean felices y cualquier estado que están ustedes van a estar siempre felices porque al lado está la pintura siempre van a estar acompañados por la pintura super ya vamos a pasar ahora ¿no es cierto? a otro rango ya quizás un poquitito más personal bueno ya habíamos hablado ¿no es cierto? un poco sobre tu persona ¿cuál fue la última película que lloraste? no me guardo muy bien qué película he visto pero pero la que me impactó fue la de no fue la película fue la de un documental la que dije al principio de Edward Munch Edward Munch el demonio de Munch ese me impactó un poco ¿qué libro ¿qué libro estás leyendo o cuál fue el último que leíste? La crónica de Narnia estaba viendo me fui para otro mundo pero está bien está bien está bien si al fin y al cabo nosotros acá somos un un cuaderno abierto me gusta más igual la historia la historia universal la historia de Chile la historia de aspectos sociales igual de los cambios sociales igual me gusta más la historia del arte los artistas reconocidos no están reconocidos los los fracasos los triunfos los los músicos su igual me gusta mucho investigar su su vida igual del arte su pensamiento antes de pintar su forma de vivir su por qué está pintando así por qué por qué ese cambio de pintura por qué ese estilo por qué esa forma de pintar hay muchos por qué por qué por qué por qué uno no sabe qué está pensando en la tinta antes de pintar por qué hace eso dónde sacó eso cómo hizo eso él pero cómo hizo eso tan increíble en qué estado mental estaba qué emoción le cautivó para pintar eso y como dije que las grandes obras de arte vienen por grandes dolores sufrimiento grandes conciertos de Beethoven en Mozart con los grandes pintores ahí está el famoso famoso enfoque a la vida de Van Gogh que fue muy corta y emocionante y por eso está así igual que el famoso no sé si lo ubica al al Basquiat que era amigo de Andy Warhol él murió súper joven a 27 años de edad murió que ahí mezcló un poco la mezcló un poco con la pasión las drogas y el arte bueno la vida de Andy Warhol tampoco no era no era un semillita de rosa era bien extremo y ahí y ahí cuando empezó a ganar mucho dinero ya empezó a consumir como loco y ahí ya murió un intoxicado ya súper joven en 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 Pencochuta lo recuerdo muy bien el nombre Rodrigo Rodrigo Albornoz ahí está Rodrigo Albornoz es un pintor de acá también de Penco ¿lo conoces? ¿lo ubica? no no lo ubico tiene como tú misma es pronta en la pintura y bueno yo he conversado con él no hace mucho tiempo y de hecho he estado en su tenencia muchas veces y viendo su pintura y conversando sobre arte o sea por lo menos para mí los mejores gustos que tengo y de placer es poder conversar de arte con otros artistas aparte de nuestras conversaciones son profundas cachalos de los artistas y nos metemos como por otro mundo como por aquí por ahí a no ser de un mundo en el cual solamente nosotros nomás nos podemos buscar la salida bien extraño y sin y sin usar droga y sin usar droga claro y entonces yo pensé de que tú lo conocías porque tienes como la misma impronta en la pintura muy pegado a Jackson Pollock a claro que estamos conectados estamos conectados nunca sabe la conexión del artista por ejemplo por ejemplo a ver yo nací en 89 1989 ya y Dalí murió en ese año 1989 por ejemplo hay muchas conexión de numerología es acercamiento de de la de las conexiones de números o de fechas ya pero como que tú estás tú estás tú estás sugeriendo de que tú tomaste algo de Dalí de ahí a partir de la numerología con su nacimiento yo creo que yo creo no yo creo que fue como como un golpe de suerte algo así ah ya sí sí igual oye si fueras presidente de Chile ¿qué es lo que harías? dame tres cosas dime tres cosas ¿qué harías si fueras presidente de Chile? cultura ok cultura más cultura medio ambiente medio ambiente muy bien super eso es un punto importante o sea de hecho el medio ambiente va ligado con la cultura sí o sí tienen que ir de la mano si no no funciona la cosa oye ¿qué proyecto estás trabajando ahora? hubo todos los días algo distinto pero como les conté quiero enfocarme en un mural que quiero trabajar ok interior sí pero sorpresa porque la idea la tengo aquí pero un mural como más simplón simplón no es tan complicado es como otoñal como flores bien grandes y coloridas pero cubistas y impresionistas sí con un estilo super oye bueno ya estamos más o menos llegando como al final de esta conversación espero que la hayas pasado bien espero que te haya gustado esta experiencia la idea es que sea lo más cómodo posible que sea como un tema de camaradería las últimas las palabras de despedida de nuestro querido amigo de Penco Gustavo Fuente Alba Fuensalía te iba a decir Fuensalía Fuensalía queríate por nuestro público no gracias por la instancia por la invitación por el agrado charlar acá temas típicos culturales un poco de mí un poco de todo no quise hablar mucho de política porque para mí la política es un juego de niños claro todo de niños que uno prende la televisión y ya están peleando los dos ya que se quita su guete primero el otro el derecho el izquierdo el derecho el izquierdo todos los días todos los días parece el niño con corbata y terno peleando eso lo borro un poco no gracias por 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 escuchar y espero que la gente que que oye al menos un segundo de mis palabras que tengan un poco de consideración y y que le sirve de algo quizás y no la idea es seguir participando en cosas espero que no sea la última y espero que no sea la primera última vez que estemos en esta sala espero que más adelante sigan las las invitaciones y y nada gracias por la oportunidad de este tiempo de expresar y contar un poco de mi trabajo y mi historia y lo que pienso de este país bueno este programa no es cierto que es Conectarte está hecho literalmente para la difusión cultural a nivel nacional bueno acá por ejemplo se ven poquititos pero generalmente es como que ingresan salen ingresan salen comentan etc etc entonces esta después no es cierto va a estar bajada en instagram que son inmediatas yo te digo no sé así como al par de minutos y después yo te envío y después yo la subo a mi página de youtube y facebook y ahí yo te envío el link no es cierto y la puedes ver en youtube y de ahí tú las puedes mandar el link por todos lados no es cierto por todas partes sobre nuestra entrevista te quiero dar las gracias por tu tiempo por tu cariño al trabajo y bueno espero que siempre sea momento para poder conversar y hablar sobre arte así que por lo menos yo desde mi lado de acá en la comuna si te puedo ayudar en algo tú sabes tienes mi número y ahí dispuesto a a lo que tú necesites o a lo que tú quieras ya gracias gracias un abrazo muchas gracias por todo un abrazo a todos no es cierto saludos este es conectarte el programa dedicado hacia la difusión del arte nacional nos vemos todos que estén muy bien un abrazo chao Au revoir.